La torta del casar es uno de los quesos más especiales que tenemos, con denominación de origen protegida, elaborado a base de leche cruda de oveja, cuajo vegetal natural y sal. Se puede tomar solo, que es exquisito, y hoy vamos a preparar una salsa para una parrillada de verduras. Desde la quesería a los casareños nos llega esta deliciosa torta del casar flor de la dehesa, considerada el mejor queso de España 2019. Tienen tienda online y te lo envían a casa con un recetario donde podemos ver cómo este queso, además de tomarlo solo, que está exquisito, se puede incluir en un montón de elaboraciones diferentes. Vamos a preparar una parrillada de verduras con salsa de queso torta del casar. Necesitamos verduras variadas. Nosotros utilizamos tomate, calabacín, berenjena, cebolla, setas, trigueros... Podéis echar también calabaza, pimiento... Bueno, eso ya a vuestro gusto. Cortamos todas las verduras con un centímetro de grosor. Las berenjenas tenéis que ponerlas con sal para quitar el amargor, tal y como os enseñamos en la receta de berenjena de acordeón. Necesitamos medio vaso de nata, aceite de oliva, sal, pimentón y orégano. Es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es echar aceite sobre una fuente apta para horno y lo extendemos con la ayuda de un pincel para evitar que las verduras se peguen y vamos colocando las verduras al fondo. Echamos sal y un chorrito de aceite de oliva por encima y nos lo llevamos al horno durante 20 minutos a 180 grados. Mientras se cocinan las verduras, vamos a abrir la torta del casar. Levantamos la tapa superior con un cuchillo y mirad qué delicia. Esto está buenísimo. Tenéis que probarlo para disfrutar de su textura cremosa, su intenso aroma y su particular gusto lleno de matices. Vamos ahora a calentar medio vaso de nata en una cazuela. Y cuando empiece a hervir, le vamos a añadir 3 buenas cucharadas de nuestra torta del casar. Mezclamos bien, que se funda, y se mezcle para que se quede una cremita homogénea. Retiramos del fuego y dejamos reposar para que ligue bien. Y mientras tanto nos vamos a tomar un aperitivo porque no hay quien se resista. Mmmmm. Aprovecha para suscribirte si no lo has hecho ya. ¡Ya tenemos todo listo! Es el momento de regar las verduras con la salsa de queso que huele increíble. Vamos a echar una pequeña cantidad, pero seguro que luego nos echaremos un poquito más. Y espolvorearemos pimentón y orégano por encima que hará que resalte su sabor. Y así de sencilla es la receta de hoy. Esperamos que todos os animéis a probar uno de los mejores quesos que tenemos en España. El premio al mejor queso del 2019 en el campeonato de Gourmet Quesos. Os dejamos la web de los casareños para que podáis elegir el queso que más os guste. Y os llega a casa listo para disfrutar. Aquí os dejamos. Que queremos disfrutar de este placer que es de otro mundo. ¡Nos vemos en la próxima receta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!